¡Aplausos! ¡Aplausos! Le tarden los algarrobos madurando con mi canto La vaina que los goyullos le dan a los changos El mundo se ha hecho entre sus manos sabor a tierra y milagro La pista de mi tierra donde el corazón se alegra Jugando con almidón, tampándonos la vergüenza Y la albahaca perfumando a la chinita más bella Buscando un recorte que cuente lo que es mi pago Tiendas de harina y chaya y mi danero cantando Puntándose con el viejo y lave al mar Y la albahaca de mi cerebro volando Puntándose con el viejo y el viejo y lave al mar Puntándose con la guitarra suena el canto de mis amigos Las noches de serenatas de tiempos vividos Por cada estrella del cielo hay un fogo compartido La noche siempre la guiña es plena su bien amado Bajo la luna plateada la va encaminando Y siente que desde lejos la está el alma acariciando Mi canto se pierde al viento en busca de ese muchacho Su piel y sus ojos brillan allá a la distancia Mi amor se quedó por la luna o agüita me llama Voy buscando una compra en que cuente lo que es mi pago Sus fiestas de harina y chaya y vidalero cantando Puntándose con el viento y rabia para consolando Puntándose con el viento y rabia para consolando